Muy buenas gente, Cinefilay, bienvenidos un domingo más a este Pelis Vistas. Esta semana, a pesar de que, bueno, hemos estado un poquito más relajados en el canal, hay mucho que ver. Esta semana he visto bastantes películas de todo tipo. Y, digamos, continuó un poquitín la dinámica de la semana pasada con las películas de terror, y han quedado unas cuantas que tenía ahí pendientes de ver, y también hay alguna que tengo pendiente de ver y que veré a lo largo de la próxima semana. Así que, terror hoy para aburrir y para parar un tren, y un poquito de todo, un poquito de todo para analizar. Bueno, la votación de esta semana finalmente era muy apretada. Bueno, ya de Maguire se ha quedado un poquito descolgado, ¿qué le vamos a hacer? A ver si algún día puedo ver esta película de nuevo, tengo muchas ganas. Pero bueno, las que había esta semana, las cuatro, las tengo muchas ganas. Así que nada, al final ha quedado segunda, la que yo pensaba que era favorita, pensaba que iba a ganar el gran Lebowski, y al final ha quedado segunda. En tercer lugar, Camila Perdición, a ver, es que la competencia era dura. Pero Dunkerque, Dunkerque se ha impuesto, finalmente la película de Nolan será la que toque esta semana, revisionar y retro criticar. Así que muchas ganas, me quedé con las ganas de hacerlo en el mes Nolan, así que estupendo. Bueno, esa será la semana que viene. Esta semana, al final del vídeo, os comentaré lo que va a ser la programación especial de este mes de noviembre, de mes de noviembre, con un personaje, saga, muy interesante, con pocas películas todavía, pero muy interesante, que tiene mucho tirón hoy en día. Bueno, vamos a acabar las películas, vamos a entrar en faena, con viernes 13 partes, sexta, donde por fin, por fin, hemos visto al Jason que todos tenemos en mente, o al que ha pasado a la historia, o al que se ha convertido realmente en un personaje de terror, digamos, vamos a decir, popular, que gusta a los amantes de este género. Es una película que aquí sí tenemos a un Jason que, bueno, de hecho, revive entre los muertos, como es la película de Hitchcock, y que como si fuera Frankenstein, pues gracias a un rayo que le cae en la tumba, pues vuelve a la vida, y encima vuelve pues inmortal, indestructible, y en fin, con una fuerza sobrehumana, y que se carga a cada uno de una forma más terrible todavía. A uno le arranca la cabeza, a otro se la aplasta, a otro le parte por la mitad, la gente a los desmembra, o sea, le disparan, no le pasa nada, ya es un ser indestructible, y es el Jason que vamos a conocer a partir de ahora, y hay que decir el Jason que mola. A mí la película más me gusta es la primera, viernes 13, donde no está Jason, pero aún así, es ese Jason que todos queremos, es el que a mí me gusta, es cierto que luego Michael Myers va a tener bastantes similitudes con él en ese sentido, ¿no? La inmortalidad, o la fuerza bruta, o cosas así, pero yo creo el Jason, no sé, también Luke que tiene, es el que más me gusta de los Slashers, aunque el rey pueda ser a lo mejor Freddy Krueger, por la imaginación, pero Freddy Krueger, me han comentado mucho estos días, cuando critiqué el otro día a la película en Bellis Vistas, ¿no? El que mola es el de las primeras entregas, sobre todo la primera, luego ya se autoparodia demasiado, busca mucho más el cachondeo que otra cosa, y hombre, el Freddy Krueger, que da miedo, da miedo, da miedo, por tanto no me lo cambiéis, no me hagáis un personaje más paródico que otra cosa, porque entonces no mola tanto. Es una película simpática, es una película divertida, aquí los personajes, aunque hay alguno, un poquito de todo, en general están bastante chulos, son, pues sí, hay de todo, es la película perfecta para el típico adolescente que le guste este tipo de cine, y a partir de aquí, como digo, será más interesante. La verdad es que la viernes 2, viernes 3 y viernes 4 y viernes 5, más bien para olvidar, pero la sexta, digamos, que es donde empieza a ser de verdad, Jason, sí es una película malucha en muchos sentidos, pero te lo pasas en grande, te diviertes, estás deseando ver al siguiente que se carga como se lo carga, a ver qué bestialidad hace, además se carga un montón de gente, con lo cual es un lujo, es una pasada, es un divertimento absoluto, y este Jason, este es el que todos queremos y el que viva muchos años. La veo para un 6 porque, ya digo, tiene muchas cosas muy malas, de mala película, pero aquí ya vemos al Jason que todos queremos y eso mola mucho. Y esta semana también he podido ver una que tenía pendiente y que me la había guardado para estos días, que es historias de miedo para contar la oscuridad, esa película con Guillermo del Toro en la producción, creo que también estaba en el guión, que es una historia que entremezcla historias que con aires a cine antiguo, a cine de terror clásico antiguo, por ejemplo tipo Creepshow, yo de hecho pensaba que eran cuatro o cinco historias separadas, pero no, realmente es una misma historia, solo que hay diferentes personajes, diferentes muertes y demás, con miedos y cosas así, que está bastante chulo. Bueno, es una historia que tiene su aquel, la ambientación, que como digo huele a película de los 80 o los 70, mola mucho, lo consigue bastante bien, tiene un aire fresco que mola bastante, de hecho es una película que gustó mucho, pero tengo que decir que esperaba otra cosa, esperaba una película más de terror en otro sentido y también, como digo, esperaba más otro, una especie de Creepshow, lo cual, pues bueno, tampoco es tan grave, pero bueno, no me ha acabado de entusiasmar del todo, del todo, del todo, aún así es una película que funciona perfectamente, es una película que me voy a comprar cuando la vea a buen precio más adelante, o cuando encuentre hueco, porque hay tantas cosas pendientes que ya veremos, pero pensaba que era otra cosa, aún así, yo que sé, hay dos o tres monstruos estos que son muy churísimos, ¿no? El espantapájaro este da mucho miedo, hay momentos que sí que dan bastante midecillo, pero creo que no busca tanto el terror como yo esperaba, es otro más, otro tipo de terror un poquito más desenfadado, ¿no? Es muy Guillermo del Toro en alguna de las criaturas, como la del hospital este, al que acuden, ¿no? Que está en los pasillos y que se va acercando y que no hay manera de huir de él, es un monstruo bastante, bueno, muy mal rollo, pero eso, esperaba más terror, yo lo pasé muy mal con la escena de las arañas, porque tengo la xenofobia, pero como son tan digitales, pues tampoco traes tuques para tanto, pero aún así sí que hay momentos que están muy logrados, la historia sí está bien, convence bastante, los personajes también, aunque por ejemplo el monstruo este que persigue al chico este que es desertor, al latino, dices, no, era muy digital y quedaba bastante feucho, no me gustó, esta se ve muy forzada, muy exagerada, no me gustó esa parte, es la que menos me gustó y la que para mi gusto resta puntos a la película en general. Aún así, simpática, es agradable, entretenida, tiene sus momentos chulos, la historia sí está bien, parece que va a haber una segunda entrega, ha ido bien en taquilla y da para ello, así que estaremos entro, a ver qué se inventan, y la voy a poner, bueno, voy a poner un 6.25, 6.25, venga, he sentado ahí con la idea de 6.50, pero no, 6.25, porque creo que podía haber dado un poquito más de sí. Y otra que he visto que tenía ganas, y que, por cierto, en el vídeo especial de Halloween, donde había tantos canales colaborando, lo recomendaron dos personas, tengo pendiente a ver alguna otra más que me llamó la atención de las recomendaciones, pero, al ser una de las pocas, que tuvo dos recomendaciones y que no había visto, pues lo hice. Sinister, una película que, la verdad, me ha sorprendido gratamente, es una historia que tiene algo a las películas, por ejemplo, James Wan, es un terror muy parecido, busca un tipo de terror muy parecido, hay algún sobresalto muy barato, pero que funciona, aunque la historia en sí tiene un algo mal rollero, que a mí me gustó bastante y me atrajo bastante. El final es un final muy impactante, muy bestia, en el sentido de lo que ocurre, más que nada. Y bueno, la verdad es que es una historia que sí es cierto que quizás le falte, o mejor dicho, le sobre algo de metraje en algún momento, porque hay un momento donde se atasca un poco y va demasiado lento, pero aún así creo que funciona bastante bien, y Zanhou está estupendo. Y la historia en sí es muy, joder, muy desconcertante, ¿no? Esas personas que mueren, no se sabe muy bien por qué, hay una especie de ente raro que parece que va detrás de ellos, como si fuera una especie de demonio, luego te van contando de dónde puede proceder, que es algo antiguo y tal y cual, y luego los niños y tal. Está bastante correcta, la verdad es que tiene momentos buenos, tiene momentos de bastante tensión, hay momentillos de ponerte debajo de la manta cuando la estás viendo, porque sí que lo pasas mal, y creo que es una buena película de terror. No la pondría a la altura o al nivel de, por ejemplo, Insidious o las películas de Expediente Warren, globalmente al menos, pero creo que esta tiene muchos mimbres para ser una muy buena película de terror, y a ver qué tal la segunda entrega, la voy a intentar ver pronto, porque me ha quedado con ganas de ver cómo evoluciona la historia, y la verdad es que sí que la destacaría bastante, sí que la pondría una buena nota. Me ha sorprendido gratamente, es cierto que también he acudido a ella sin saber nada de ella, lo cual es muy interesante, porque si se... los trailers y demás, si no, si a veces te desnudan demasiada información, y aquí ha sido bueno no saber tantas cosas. La voy a poner un 8. Oye, es difícil ahora en estos tiempos sorprender, sorprender por el camino correcto, sin recaer a lo fácil, y creo que esta tiene muchas cosas buenas, pero creo que hay otras cosas que no son tan buenas, ¿no? Como he dicho, el ritmo a ratos es un poquito lento, se tarda demasiado en empezar con todo lo que se va sabiendo, aunque es cierto que la idea de que sea como una especie de investigación medio policial, medio detectivesca, por parte del protagonista, que es un escritor de novela de terror, hace que sea también un poco más interesante de ir poco a poco inmiscuyéndote en la propia investigación y a ver qué se va descubriendo. Creo que en eso está muy acertada, pero quizá le falte algo más de chicha en momentos adecuados en la parte final. Y bueno, yo una que compré hace muy poquito y digo, venga, pues vamos a verla, joder. Conan el Bárbaro, este remake, que la verdad es un remake un poquito de aquella manera. Como no he leído el cómic, pues no sé si este Conan se parece más al cómic que la original con Schwarzenegger, que además la tenéis ahí criticada, con el Bárbaro con Schwarzenegger, la de John Milius. Pero bueno, es una historia que la verdad es que se parece muy poquito a la original, muy poquito, pues no es casi nada. De hecho, por empezar, Conan, este Conan es guapete, está para uno de Jason Momoa, y habla muchísimo, habla muchísimo. A veces hasta parece un poeta. Tú ves a Conan hablando como si fuera un poeta y dices, hombre, pues no sé si es lo más acertado. Tú ves al Conan de Schwarzenegger con aquella frase mítica de matar a mis enemigos y violar a mis mujeres y no sé qué, y dices, joder, claro, es que es Conan el Bárbaro. Este no tanto, no lo parece tanto, pero aún así, bueno, está bien. Es una película que tiene cosas que están bien. El comienzo me gusta. Fíjate, yo lo que más me gusta de la película es el comienzo. La parte inicial con el Conan joven, con todo lo que ocurre con el niño, con el padre. Oye, tener a Romperman de padre, pues mola mucho. La ambientación, es cierto que la ambientación, los lugares en donde transcurre la película están a un gran nivel. Por ejemplo, eché en falta una banda sonora mucho más interesante. Es que no te acuerdas de nada. Lo peor que puedes hacer para una banda sonora de una película como esta, que tiene que ser épica, de leyenda, de algo mágico, como sí que transmitía la original. Evidentemente, la película original tiene una banda sonora tremenda, buenísima. Es eso, no acordarte de la banda sonora después, no acordarte de un fragmento, no acordarte de un algo. Es que no te acuerdas de nada. Para no molestar, que está ahí, que adorna, pero que tampoco destaca. Y una banda sonora que no destaca los momentos épicos, o de leyenda, o de magia, o de aventura, no es una banda sonora de verdad. Así que, en ese sentido, es uno de los puntos, para mi gusto, negativos. No es una banda sonora en el sentido de que no es una música horrible, pero es que no aporta nada. Y algo le pasa también a algunas cosas, ¿no? El villano es un villano correcto, el que hemos visto, por ejemplo, también haciendo de malo como no en Avatar, y cosas así. Pero bueno, a mí este Conan no me acaba de convencer también en el propio Yeso Momoa. Creo que sí, por físico, evidentemente, lo tiene todo, pero no, no está, creo que está un poco mal concebido como el Conan en sí, ¿no? Me gusta cuando dices, mujer, no sé, en lugar, es muy evidentemente muy políticamente incorrecto ahora, pero Conan, el bravo tiene que decirle a una mujer, mujer, ven aquí, ya es lo que yo te diga. Aunque la mujer al final es más, es más de los tiempos de ahora que de entonces, ¿no? Es una mujer con mucho carácter y tal. Pero bueno, además también la idea esta de que se enamore de la otra chica, a mí no me gusta, no me gusta. Es bárbaro, tiene que romper cuerpos, arrancar cabezas y como si fuera Jason, y dejarse de tonterías y de chuminadas. Bueno, es una pelea que no acaba de molestar, pero tampoco acaba de funcionar. Además es un poquito larga y todo como que no está del todo mal, pero como que le falta uno o dos hermones para que sea una buena película de aventuras. Es un intento que no está del todo mal. El director es un director que ha hecho sus cosillas, Marcus Nispel, que yo creo que salvó los muebles, pero poco más. Yo creo que Conan, el bárbaro, es cierto que a lo mejor es complicado hacer una cámara, el bárbaro en estos tiempos, hay que decirlo también, pero creo que había miembros para hacer una película bastante más interesante y haber hecho mejor algunas cosas. Se salvan, yo creo que incluso con nota algunos temas como los que he dicho de la ambientación, diseño de producción y demás, los decorados y más, pero hay algunas otras cosas que no. Luego tampoco hay tanta acción como podría ser. Es decir, el Conan, el bárbaro de John Milius, hay muy poca acción, si te das cuenta, pero hay cosas que están tan bien hechas, ese aire a película mágica, película de leyenda, película de otros tiempos, te crees un poco la historia que te cuenta y tal, que funciona muy bien y suple muy bien la parte que falta, como por ejemplo la acción. Y aquí pues falta un poco de acción. Hay cosas también, hay momentos que están bien, estos esqueletos de arena y tal, bueno, está bien hecho la verdad, pero no, le falta, le falta hervor y le falta le falta pozo, le falta pozo para ver si es una película bastante más interesante. La voy a salvar por los pelos, cinco y medio, porque dentro de lo que cabe, pues tampoco es tan desastrosa como mucha gente vende. Lo que pasa es que, claro, la comparas con la original y cambian tantas cosas y le fallan tantas cosas que, claro, pues sale escaldada, sale escaldada, es normal. Pero bueno, vamos con Geostorm, que me la compro estos días y ayer dije, ¿qué veo, qué veo, qué veo? Ah, coño, voy a ver Geostorm. Hombre, por favor, Geostorm, una película de catástrofes con Gerard Valder ahí defendiendo el mundo, con esta portada que parece una película de Emeridge. De hecho, el director es Dean Devlin, uno de los compañeros de viaje habituales de Roland Emmerich en estas películas, ese le nota, pero se le nota en el más sentido. Es como que Dean Devlin es un Roland Emmerich versión Independence Day contraataque, no Independence Day o el día de mañana. Qué buena leche. Geostorm, pues oye, es una película simpática, que tiene sus cosillas, pero yo pensaba que era la típica película de algo que amenaza al mundo y hay que hacer algo contra el héroe para salvarlo y como sea y no sé qué tipo, pues por ejemplo, el núcleo, que tiene muchas cosas que recuerdan al núcleo, que siendo una película bastante malucha, se salva perfectamente porque dentro del disparate que supone el núcleo, hay cosas que funcionan muy bien. Aquí es todo súper enrevesado, o sea, todo lo que ocurrió en el mundo climático y demás, por el cambio climático, la sequía, los huracanes, no sé qué, no sé cuánto, han creado un invento tremendo, que encima es una parafernalia brutal, o sea, se han juntado las naciones para crear una red de satélites en el espacio que protegen el mundo de las tormentas y cuando hay una amenaza de algo terrible, ahí está el satélite para actuar, que lo controla todo, controla las tormentas, controla los tornados, controla todo, todo, que dice, bueno, pues está bien, está bien, venga, si vamos a fantasear un poco, vamos a hacerlo exagerado, claro que sí, en plan Armageddon, ¿qué más da? No pasa nada, oye, que no pasa nada, que se puede hacer, se puede hacer, pero es que luego de repente, cosa parece que no está mal, pero es que de repente te sacan una historia que aplica conspiranoica y de acción con tintes a villanos que quieren controlar el mundo y darle la vuelta a la cosa para aprovecharse de esa máquina que han creado y conquistar el mundo y no sé qué y no sé cuánto. Es cierto que al final hay escenas de destrucción, pero tampoco son muy allá y también pasan muy por encima de ellas, como cuando lo de Dubai o como lo que ocurre, no, se carga en Madrid, se carga en Madrid al principio de la peligro, dos millones de muertos por una ola de calor, cago en la leche, es que para una vez que salimos de una peligro como esta y en un minuto se han cargado Madrid, cago en la leche, de verdad. Y luego eso, lo de Hong Kong, bueno, está bien, pero es como en 2012 la parte exagerada que sobra demasiado y tal, pero le falta, le falta empaque. Se va mucho por la rama, Gerard Butler es el líder de la película, pero al final, por ejemplo, Jim Sturges, el que hace hermano menor, se lo come con patatas, se le pasa que también es mucho mejor actor y cuando sale James Sturges convence mucho más que un Gerard Butler que está ahí a ratos que no sabe muy bien qué está haciendo, es el protagonista, pero a veces no lo parece, es el salvador del mundo, pero a veces no lo parece. O sea, es un tipo que ha inventado la salvación del mundo y la máquina en la que está, la estación espacial en la que están todos olvidando, sube y no le reconocen. Anda, eh, ah, tú eres, ah, joder, oye, ¿qué es? No sé qué. Pero si tú, vamos a ver, si tú, si tú, básicamente estás en el espacio por ese tipo, no hay fotos de ese hombre, tú no has estudiado antes de ir a la estación espacial quién era ese personaje y no has visto una foto, coño, en cuanto apareja, tienes que reconocerle. Muchos chistes que está por estar, aunque hubo uno que me hizo muchísima gracia por lo bien puesto que está, uno de Andy García, que hace de presidente de los Estados Unidos. O sea, Deep Impact se adelantó a la historia con el primer presidente negro en el cine y pocas años después llegó a la Casa Blanca y ahora hemos tenido un presidente latino en Head Store. A lo mejor tenemos un presidente latino en los Estados Unidos algún día. Nah, que sí, que está Harris, que sale muy poquito, pero que tiene un peso importante en un momento dado, Andy García el presidente y, bueno, tiene algunas cosas que se podría decir que sí que están bien hechas para una privada de catástrofes, pero otras que se olvidan por completo, le dan demasiado protagonismo a la comedia a ratos, y luego encima tiene una cosa que... Head Store es el mejor ejemplo de una película con un guión enrevesado y complicado y complejo a más no poder, que es un mal guión. Porque es tan complicado, tan complicado, tan complicado, que no es buen guión. No me compliquéis tanto la vida, hay cuatro cosillas, cuatro tonterías y ya tenéis una buena película de catástrofes. Y no hace falta complicarse tanto la vida, que si esto, que si lo otro, que si un villano, que si luego otro, que si los buenos luego son malos, que si los malos luego son buenos, que si este es un terrorista. Nah, no, es un terrorista, es que recibe órdenes y no sé qué. Ah, que se van a cargar este país porque... Ay, pues ve, 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 y que ahí no, no os compliquéis tanto la vida. Es decir, este guión es complicado, es complejo, es enrevesado y es mal guión. Y una película que es sencilla y que funciona a las mismas bellas, no tiene por qué ser un mal guión. Esa idea de mezclar los conceptos me parece un poco absurdo y por eso yo siempre con esos temas me entiendo bastante. Y aquí es un guión que busca ser tan original. Yo creo que los que lo escribieron dijeron, venga, vamos a darle las vueltas para demostrar aquí que somos tipos que saben lo que hacen. Vamos a hacer una historia de la hostia. O sea, esto va a ser... Y esto, y lo vamos a darle a la vuelta y cuando aparezca una cosa va a ser la otra. Y al final te pierdes y te aburres porque dices, yo lo que quiero es ver a Dubái arrasada. Yo quiero ver Hong Kong hundiéndose en la miseria. Yo no me busqué tanta tontería y tanto revuelo, tanta historia, no más, que sea historia íntima de los hermanos, que sin las... Menos mal que hay un chiste de Andy García que mola muchísimo y te ríes. Porque es que al final ya estás cansado y deseando que termine la película. Y dices, ay, con lo que mola el cine de Catástrofe y lo bien que puede ser y lo entretenido que puede ser. Y lo que han metido la pata en esa película por intentar hacerlo complicado, complicado y complicado. No, hijo mío, Dane Devlin, no vales para esto. No vales para esto y Emery te da mil vueltas, aunque últimamente esté un poquito de capa caída. Ahí os quedáis con vuestra tormenta perfecta y con vuestra historia y con vuestro espacio. Que encima, que encima al final... Es que al final no voy a decir nada porque no... Se salva ya la madre de ahí. Con lo bien que habría quedado en Pembrook Willis ahí sacrificándose por el mundo, pues no, se tienen que salvar porque la chica se queda y porque se van en un satélite y les rescatan ahí. ¡Iros por ahí! ¡Iros por ahí, Dane Devlin! No te dediques a esto más. Claro, voy a poner un 5 y gracias. Un 5 y gracias porque tenía un Mimber para hacer una cosa muy chula y muy entretenida. Incluso aunque hubiera sido una película de estas de tarde de domingo que ponen en la televisión. Y absurda más no poder. Pero es que al final se complica tanto la vida que no puede ser. En fin, vamos a hablar de la programación de este mes que vamos a dedicárselo a un personaje que tiene ahora una cantidad de adeptos tremenda como es el bueno de... Efectivamente, sé que más de uno está descorchando el champán porque por fin vamos a darle cabida a John Wick y que con solo tres películas y una cuarta en camino vamos a darle un homenaje como Dios manda. Eso sí, me hubiera gustado pero no va a poder ser. No voy a poder enseñar físicamente la primera película de la saga. La voy a tener que ver por internet. ¿Qué le vamos a hacer? Dos meses esperando a que me llegue y al final no ha podido ser. La he querido comprar, no me han dejado. Básicamente, el mundo e el sistema no me ha dejado comprar John Wick parte 1. Así que la voy a ver por internet y me da igual, me da igual. Yo la he querido comprar, yo he pagado la película pero no me ha llegado. Y en España no está y Fuert tampoco. Así que mirad, ahí os quedáis. Es que ya uno está hasta las narices de tanta tontería. Es que lo obligan a ir por el mal camino. Lo obligan a ir por el mal camino. Yo quiero tener John Wick parte 1 en mi colección pero es que no me dejan. No me dejan. Así que pues la veremos en internet y no... Llevaba mucho tiempo con la idea de que este mes, visto lo visto, iba a ser un mes desértico. Pues mirad, me he hecho un week o 15 años un week, pues ya está. Pero no me lo han permitido. Pues no, lo voy a hacer a pesar de todo. Lo voy a hacer, la primera película va a ser a través de internet y las otras dos las tengo en la colección. Así que la iremos comentando. Lo que pasa es que no va a haber votación porque lo que haré a final de mes será un vídeo de retrocrítica de toda la trilogía y hablar en todo el personaje y no solamente de una película en conjunto. Habrá taquilla, habrá ranking, en fin, un poquito de todo como siempre. Y eso sí, el mes que viene, ojo porque va a ser una programación potente. Bueno, el mes que viene no, los que vienen por delante son meses potentes con buenas sagas y buenos especiales. Y ojo, porque la semana que viene, atentos, el viernes si todo va bien, si no se duerce nada. Chala con youtuber, seguramente por la noche del 9, 9 y media, con el amigo Josep de el canal Cámara y Acción. Así que atentos, eso hay que verlo. El sábado vuelve la sección de noticias en directo con el amigo Jordi de Dove de Fren. Y ojo, porque el domingo, atentos esta semana al canal, porque va a haber tráiler. Me ha gustado a mí todos los tráileres de los directos, que se lo inventó, o yo por lo menos se lo he visto a punto de giro y les he copiado la idea y la he llevado más allá. Y esta semana va a haber tráiler anunciando el super directo del domingo. Va a ser un directo potente, a más no poder, en la temática, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a tratar, pero también en los invitados. Grandísimo nivel, de verdad. Preparados porque se viene un directo de los buenos y de los que, como me gusta a mí decir, van a hacer historia en el canal. Así que, por supuesto, como siempre, encantado de saber vuestra opinión sobre lo que he visto, lo que he visto vosotros, lo que queráis, lo que queráis. Y como siempre, para Fresión de Robocop. No, os metáis en líos.